Ya listos a presentar una nueva edición del ciclo, este viernes 17 de febrero en la plaza José Hernández. ¿Vas a estar vos cantando? Voy a estar en la primera parte como anfitrión y luego voy a presentar a un joven cantautor de Villa del Lique que se llama Leo Acuña, que va a estar acompañado de un grupo de músicos y también va a venir con una pareja de danza. Va a ser un espectáculo integral, muy muy lindo. ¿Siempre con entrada libre y gratuita? Siempre con entrada libre y gratuita, al aire libre en la plaza José Hernández y si el clima lo permite, bajo las estrellas. ¿La gente está acompañando esta propuesta? Sí, sí. La verdad que se ha visto un movimiento muy interesante de gente. Por lo menos casi todas las ediciones que hemos tenido ha habido una interesante concurrencia. Gente que está caminando, digamos, por el pueblo, pasa por la plaza y se encuentra con un espectáculo musical. Este año le hemos dado prioridad a los artistas locales y también de la región. Así que es una linda manera de presentar las propuestas artísticas y sobre todo musicales, en este caso, del Valle de Calamuchita. ¿Y hasta cuándo se va a prolongar el ciclo? Y están previstas... Bueno, hay fechas que las está programando la Dirección de Cultura. Creo que debe haber un par de fechas más de este ciclo.